¿Qué es la fimosis? La fimosis es la incapacidad de poder retraer el prepucio. En pocas palabras, es la piel que recubre el glande. La fimosis es más común en niños. El 90% de la fimosis desaparece entre los 3 y 4 años de edad. Si la fimosis en ese tiempo no se ha solucionado espontáneamente, se puede realizar algunas maniobras para intentar bajar la piel con crema, con cuidado y con suavidad. En caso de que persistiera la fimosis, se puede esperar puesto que existe la posibilidad de que la fimosis se pueda solucionar por sí sola. Y las personas adultas que presentan fimosis, se recomienda ir directamente a un especialista que sería el urólogo.